3 en su palabra en oseas Dice mi pueblo es destruido por falta de conocimiento Mi pueblo, la persona en este momento ahora que en este siglo, en este tiempo Mi pueblo, o sea los hijos de Dios, los cristianos Son destruidos por falta de conocimiento ¿Por qué el pueblo es destruido? Y cuando habla de destrucción es calamidades, enfermedades, ruina, un poco, todo lo que malo que quiere decir, malo que haya Es destruido por falta, ¿por qué le pasa eso? Porque le falta conocimiento Implica que si usted adquiere conocimiento Si usted adquiere conocimiento, entre más conocimiento, entre más usted aprenda, usted más conozca Eso a usted le va a evitar Ser destruido Es lo que dice la palabra de Dios Lo que a usted le esté pasando en este momento Es consecuencia de la falta de conocimiento Lo que sea le esté pasando a usted es porque le falta conocimiento No sabe la verdad Porque si conocí, adquirir conocimiento Vamos a conocer Vamos a conocer Vamos a conocer la verdad Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Y esa verdad Es la que no va a ser libre Como dice la palabra de Dios Es la que no va a ser libre Y esas verdades se encuentran en qué? Se encuentran contempladas en la palabra de Dios En la Biblia se encuentran esas verdades Pero eso es todo Todos los puntos miramos siempre Es el centro de Jesucristo Y en su santa palabra Por eso hay que dedicar el tiempo y calidad a la palabra Estudia la palabra de Dios ¿Por qué? Porque adquirir conocimiento Aleluya Eso no va a dar ese Libertad No vamos a evitar ser destruido O vamos a encontrar la causa Por cual estamos pasando lo que estamos pasando ¿Entendió? Es posible que usted no haya adquirido conocimiento Y esté pasando por Y esté pasando las situaciones difíciles Enfermo, problema, ruina Todo lo que tenga usted Todo lo que tenga usted Miedo Como es el tema de hoy Miedo Un miedo, pánico Todas las cosas de usted Pero usted Usted dice ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo sé la verdad? ¿Qué es lo que me está pasando aquí? ¿Cómo soluciono esto? Sencillo Usted empieza a De ese momento usted piensa Analizarse enseguida ¿Qué está pasando? A cuestionarse Y es cuando usted va Lo va a impulsar a usted A buscar la solución a eso A buscar conocimiento Porque la solución se busca Es buscando conocimiento Y al buscar conocimiento Usted va a encontrar ¡Epa! Bingo Aquí es el asunto Por eso es lo que tengo aquí Y ese conocimiento Y ese conocimiento Usted va a buscar la solución Usted ahora sí va a solucionar Su problema Bendita la palabra de Dios Hermanos Es importante Esta terminología Que Jesús dice Dios dice su palabra Siempre Mi pueblo se perdió Por parte del conocimiento Eso es algo grande Eso es más Eso es grande Esa terminología La palabra de Dios Dice Dice Isaías Mi pueblo Dice Todo mi pueblo Mi pueblo Mira En la Inglés También aparece En Isaías En Isaías También Isaías 13 5.13 Dice Por eso Va cautivo Mi pueblo Por falta de discernimiento Conocimiento Dice Conocimiento Mi pueblo Es necio No me conoce Hermanos Hermanos Queridos Es hora De despertar Y es por eso Que el ministro Jesucristo Montó Formó Este ministerio El fue Que lo montó El fue Que lo buscó El que fue Que lo formó Yo ni idea Tenía idea De esto Es más Cuando me Cuando yo dije Que nombre Le coloco A esto Yo dije Siempre Cuando colocan Nombres Al ministerio Algo así Uno relaciona Con el nombre De uno Cualquier cosa Porque yo vengo Del mundo Digamos Yo vengo Del mundo Secular Pero yo vine De negocios Seculares No yo colocaba Nombres Mi nombre El negocio Era Roger Sport Por mi nombre Y así Colocaba Nombres Parecido A dirigido A mi Pero el señor Me da Mi nombre Enseguida Y dice Cristo Libera Me llegó Cristo Libera Y el que Sulté Con mi patro El pastor Mire Me llegó Que nombra Para el ministerio Cristo Libera Y me suena Bien Cristo Libera Entonces Este ministerio Del señor Para que Para que Para que Ustedes Para que Sus pueblos Para incluso Yo Adquiramos Conocimiento Conocimiento Nos va A abrir El camino Encontrar La verdad De las cosas Y vamos Ser libres Sanados Librados Lo que sea Con el conocimiento Es importante Por eso Este ministerio Es para eso Muchas cosas Muchas cosas Y una de las cosas Que vamos a regalar Hoy Es como vencer El miedo Que se entiende El miedo Que pasa con el miedo Y que está paralizando Solo que el título Del tema Y como derrotar El miedo Como derrotar miedo Que man Es el título De hoy Que no se aparte De ahí Usted que Primera vez Que esté conectado A este canal No se aparte Es más Compartan de información Avisan a la gente El que va a desarrollar Vamos a hacer Una o dos Formas o menos Dos formas o menos De pura Por lo que es importante Que usted Tenga la plena seguridad Que usted Que usted Va a ser transformado Hermano Va a ser transformado Hermano Transformado Porque usted Va a tener un conocimiento Que eso Está en la palabra De Dios Está en la palabra De Dios Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está dándolo a flote Porque hoy en día No está hablando Muchas cosas Que debe hablar La iglesia ¿Ok? Entonces El conocimiento Es clave Y vamos a derrotar Lo que es el miedo En el nombre de Jesús Así que hay mucha información Ahí Importantísima Bien Ante todo Dejenme un poquito Orar un poquito De esta manera Porque yo sé Que el enemigo Va a querer a usted Distraerlo O va a dedicar al baño Que telefónico Que no sé qué Que el enemigo Es experto en esas cosas Si el demonio Hasta le envía Les enviaste Hasta mosquitos Ahí encontré Que el demonio No, yo fui el que Le envió mosquitos A esa persona Cuando vale la palabra La biblia Para que no lea la biblia Le envía mosquitos A que lo picaran Y así Muchas cosas hay Entonces Voy a orar por ustedes Padre mi Dios Señor Tú eres el hombre Y gloria a ti Jesucristo mi rey Gracias Jesús Tú eres el digno Mi Dios De alabarte Señor Porque la verdad Padre Que ni yo idea Señor Conocer estas cosas Pero tú no has dado No has mostrado El camino No has dado Conocimiento Señor Y otras cosas Padre No has dado Conocimiento Señor Para compartirlo Señor Señor mi rey Yo te ruego Señor Que yo Manténme siempre humilde Humildad mi rey Para que yo no me quede Con nada Sino que tú lo suelte Señor Para tu pueblo Señor Que esa única Es un canal Un canal Señor Un canal de bendición Yo recibo Señor Para decir que Señor Te ruego en el nombre De Jesús Que me des Me des más Para destruir Para que Para soltarlo Y por todos los medios Me rey Me rey En tu nombre En tu nombre Jesucristo Reprendo cualquier obra Del enemigo En el nombre de Jesús Cualquier demonio Quiera afectar Estas comunicaciones O entendimiento De estas personas Yo en el nombre de Jesús Te demonio Te volviendo En el nombre de Jesús Que suelte su entendimiento Y te vas de ello En el nombre de Jesús Salen todos los demonios Relacionados A esa persona Que están ahí De ese lugar De ese apartamento Del carro Me tengo ubicado En estas conferencias Se van de ahí En el nombre de Jesús Le prohíbo a ustedes En el nombre de Jesús Interferir en la comunicación Incluso De comunicación Con esta persona Y con este ministerio Se lo prohíbo En el nombre de Jesús O sea, brujer a lo que sea Se la prohíbo En el nombre de Jesús Rey de Reyes La intervención Ángeles aquí Como si es Protegiéndome Señor Y también Protegiéndome Cada persona Que ve esta conferencia Mi Rey Ángeles Vamos a trabajar Aquí somos un equipo El Cristo Santo de Dios Un equipo Úsame Úsame Que sea tú Hablando otra vez De mí O sea, yo tú Otra vez Mi Rey Para glorificar Al único digno Del civil La honra y gloria Que es a ti Jesucristo Mi Rey Gracias mi Dios Santo Gracias mi Dios Santo Bueno Ángeles Vamos a seguir trabajando Usted no se cansa Yo me canso Así que denme fuerza Vamos a seguir para adelante Bueno Hermanos Bienvenidos A este subcanal Del ministerio A este canal De liberación Cristo libera Hoy hay muchas cosas Recuerden El tema va a ser ese Y también voy a obrar Por cada uno de ustedes Así que No sé No sé No sé No sé No sé Aparte de ahí Por favor Quiero ver cómo está el sonido Porque vamos a sacar Algo Algo importantísimo Aquí Como ven Estamos entrenando Cada vez Entrenando más cosas Entrenamos Aleluya Oh Quiere decir que se escucha Con eco Ya está bien Hombre Se escucha Con eco Está bien Como se escucha Me dice que se escucha Con eco No está bien Ok Bien No tiene oportunidad De sintonizar El marquillo Pero ahora Alguien que me diga Cómo se escucha Quiero ver Ok Bien Eh Antes de desarrollar El tema Quiero que ustedes Vean Que lo que el señor Está haciendo Trae este ministerio Grandes cosas Trae este ministerio Y lo que vamos A empezar A empezamos Ya a hacer Este ministerio Necesitamos también De ustedes Ahora Cuidado Los balados Ok Quiero que me diga Madarosa Cuéntenme ustedes Cómo estamos Saludada Madarosa Todos los que están Conectados Muchos conectados Por eso Y A ver A ver Y se ve Quien están Alguien que me Escribe Algarapidez Ok Joaquín Andrade Ok Bien sonido Magnífico Gracias hermano Joaquín Joaquín Saludos a todos ustedes Joel Todos Silva Todos ustedes Saludos Bien Quiero que vean Ustedes Lo que Jesús Está haciendo En su último tiempo En este ministerio Para su iglesia Por favor Confía 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 Hermano El temor es un cuento Con un temor paraliza Es más Antes de continuar Encontré una frase Una frase En inglés Temor es Fear O sea F de Francisco E de Nano A Detrás Y R de Roger Fear Y Encontré Interesante Porque tiene Una definición Ahí En la investigación Que dice El temor Es una falsa Evidencia Aparentando Realidad Tremendo Con la F Falsa Evidencia A Aparentando Realidad Tremendo Es una falsa Una falsa Evidencia No real Aparenta Ser real Aparente Que verdad Pero es una falsa Evidencia Tuve la evidencia Pero es falsa Eso es lo que El temor Y ustedes van a aprender Muchas cosas aquí hoy A partir de hoy Ya empezaron a aprender Parol Hora y gloria A Jesucristo Bien Gracias Por un sonido Un sonido bueno Rosa Un sonido bueno Excelente De metro Ya todo bien Perfecto Bien Magnífico Entonces Ahora si Continuamos Desarrollamos De una Quiero que ustedes vean Amor Ya el tiempo Quiero que ustedes vean Por favor Lo que nos está Y lo que vamos A sabrían Estos días Vamos a sacar Mucha publicidad Muchas cosas Necesitamos que el mundo entero Conozca esto Necesitamos que el mundo entero Conozca esto Hermano iglesia Necesitamos que el mundo entero Conozca esto Necesitamos que todo el mundo Conozca de esto Ya está bueno Ya Satanás en las iglesias Destruyendo los hogares Destruyendo el mundo No, 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 no A los hijos A los hijos de Dios No El cristiano no No tiene por qué decir Pero está pasando Está pasando Eso en la actualidad Y eso no Es permitido A partir de nuestro Este ministerio Así que escuchen Lo que vamos a hacer A todos ustedes Mi nombre es Roger Muñoz Soy el fundador Y director Del ministerio internacional De liberación Cristo libera Si usted está sufriendo De enfermedades Brujerías Ataques demoníacos Pornografía Drogadicción Miedos O cualquier tipo De problema Este ministerio Esta información Es para usted Además Si usted no sufrirá De eso Pero usted quiere Capacitarse En liberación También Esto es Para usted Está en el tiempo Y momento Correcto Tenemos Y estamos En más de 15 países En los cuales Tenemos personas Grupos De hombre de Dios Hombres Y mujeres De Dios Que practican Liberación Y sanidad Y este servicio Es completamente Gratis Es de nuestro Señor Jesucristo Para su pueblo Para su iglesia Para su amada Toda esta información Todo lo que hacemos Acá Lo hacemos Por medio Lo hacemos Personalmente O usando La internet Usando Los medios Tecnológicos Así como La escucha Entonces Usted puede acercarse A alguno de vosotros Y con mucho gusto Lo ayudamos Sea que vaya A buscar ayuda O usted A capacitarse En liberación Liberación De Liberación Demoníaca O en realidad Tenemos ya miles De testimonios Puede ir a la página Si necesita Más información Y además Lo invito A que este momento Vaya a la página A la página De nuestra página Criptolebera Criptolebera.org O aquí En Facebook Tenemos Tenemos El canal Desde ahí Un me gusta Queremos saber También de usted Y además Queremos tener Un millón De seguidores Con que fin Porque esas personas Seguidoras Ustedes Seguidor Se va a convertir También en liberador Y liberador En el nombre Poderoso de Jesús Por supuesto Es el que lo hace Pero lo ha usado Usted Como instrumento De bendición Así que Tengamos Me gusta Al canal Y también Se va A youtube Y en youtube Se inscribe Cada información Cada video Cada conferencia Que nosotros Hagamos Usted va a recibir De inmediato Así que hermanos Los espero Ahí De ahí En seguir De este momento Vaya a esa parte Para que veas Toda esa información Y recuerde Jesucristo Viene ya Viene pronto Y es por eso Que iremos Darle más rápido Más duro Aquí en la tierra Porque en el cielo Vamos a hacerlo Solamente aquí Bendiciones Así que hermanos Verás que Necesitamos que Me gusta Aquí Esta información En youtube Aquí en facebook Y también Va a ir a la página En youtube Y en Escriptor Libera.org Bendiciones Bye Amén Son cosas Que Este Este video Va a salir Muy pronto Ahora también Cuidame Este por favor Le hablo De igual Usted Quiere aprender Sobre Liberación Quiere Una persona Experta En liberación En el poder De Jesucristo Tenemos la herramienta Para usted Tenemos una escuela Esta escuela De liberación Una primera escuela Internacional De liberación Cristiana Cristiana Gratis Y la hacemos Por internet Online Así que Si usted quiere Se aprender Sobre liberación Este es su momento Este es su lugar Preferido Así que hermano Los esperos Ahí Váyanse Ahí Y de paso Adfile En nuestro canal De youtube Y también De facebook A mi Facebook Canal de facebook Cripto Cripto Internacional Coloque ahí Me gusta Y también Comparte a su amigo Que haga lo mismo Necesitamos De agregar A un millón De personas Un millón De personas Que hagan Liberación Así que Pues espero Vamos Están oyendo Un millón Si necesitamos hermano Dale duro Ahora escuchen Lo otro que Ya sacamos Pero vamos a sacarlo Con más Publicidad Por todos lados Bendiciones A todos ustedes Perdón Hermanos En Cristo Jesús Les habla Roger Muñoz Del ministerio De razón Cristo Libera Hoy les traigo a ustedes Un gran regalo De parte De nuestro señor Jesucristo Para cada uno De ustedes Les traemos Toda una forma Sencilla De Dividir Que usamos nosotros Para que la persona Quieras Busque liberación Busque sanidad El cual usted Desde ya Puede usarlo Está completo Lo que vamos Entregar a ustedes Le vamos Entregar Los 8 9 Dividir CD El video Que yo uso Para liberación Y El cual Usted puede Bajarlo A su computadora Y Hacer Dividir Y repartir Si lo A la persona Que quiera Ser Liberados A nada Esa persona No tiene Ya necesidad De usar Internet Lo que Trata es De buscar La forma En que Sea fácil Para la persona Que no tenga Internet En un pueblo En una región Usted envía Ese DVD El cual Ya usted Ha bajado Su computadora Y lo Ha hecho Con lo que Lo va a hacer Con lo que Amos Degar Usted Ahora Bien Ahora Bien Le doy Agradecimiento A Dios Por esto Y también Y también El pastor Adam De Costa Rica Que es el que Elaboró Lo Lo Dividí Así que Saludos Y gracias Hermano Pastor Adam Así que Hermanos Háganlo Hagan Todo eso La persona Yo sé Que si la persona Hace esos pasos El Señor Lo va a liberar Ahora bien Si la persona Si usted No queda Liberado Con todo Sanado Con todo Lo que Usted Va a hacer Ahí Que ahí Explico Que hacer Usted Puede llamar A alguno De nosotros Alguno De los que Estamos Incluso Amigos Algunos Que están En las sedes Estamos En muchos Países Hoy en día En la página De internet Se encuentra Las sedes Que tenemos Nosotros Llamar Con toda confianza Para que Lo ayude Usted A celebrado Ok Así que Los dejo Para que Ustedes Desde ya Empezan A hacer Todo Lo que Está Ahí Está Todo Lo que Usted Verá Está Todo Ahí Están Todos los pasos Y además Ese Hay un enlace Que no Aparecerá En el DVD Ahí Pero Ese Enlace El que Va a encontrar Usted En la página Escriptor Oliveira Punto Org Donde Solicando Ayuda Ahí Está Ese Enlace Que Usted Va a Bajarlo Osea Es Más Sencillo Ahora Bien Voy a Procurar Ese Enlace Donde Está El Enlace El link Donde Dibidí Todo El Programa Todo El Software En Era En Título Oliveira Aparece O Usted Puede Llamar Nosotros Dicimos Donde Está Ubicado Ok Así Que Bendiciones Lo Dejo Ya Empiecen De Ya Hacer Todo Paso De Magen Bendiciones Bye Decimos Para Este Los Pasos De Preliberación Para Las Personas Que No Tienen Que No Tienen Internet Dificulta Por La Edad O Por Algún Problema Entonces Este Pues El Dividir Lo Hicimos Bajando Los Videos De Los Pasos De Liberación Del Sitio Web Para Que Podemos Ir A Seleccionar Los Siguientes Videos Esta La Introducción Y El Video 1 Al Video 5 Siguiente Video Video El Video 6 Al Video 8 aquí se lleva el menú principal otra vez y ahí está hermano, ya está hecho para ya está hecho para las personas que no tienen acceso a internet por la edad gente de la tercera edad por ejemplo aquí estaríamos en el vídeo 1, introducción bienvenidos a todos ustedes acá, a esta sesión de liberación mi nombre es Robi Muñoz soy la persona que Dios en su gracia misericordia me escondió para fundar mi estimativa de liberación bien, este paso te va a necesitar un punto casi aquí abajo son muy importantes, así que por favor permíteme primero orar para que el señor y aquí vamos al menú principal pues mi hermano Roy, es para que lo vea el DVD bendiciones que le guarde hermano pastor Roy, este es el DVD que hicimos para los pasos de preliberación para las personas que no tienen que no tienen la edad que se les dificulta por la edad o por algún problema entonces ponen al grabador de DVD donde queremos que queden en ese DVD los pasos de la preliberación que están en el sitio de cristolibera.org entonces usted recibirá en algún momento alguien enviará o conseguirá usted un URL parecido a este y usted le dará clic, ese URL es el importante, es el básico porque le dará el acceso a usted a un directorio en la nube en internet le dará un clic acá donde va a encontrar usted esos dos archivos que están aquí FreevisoBurner.exe y proi-dvd etc. ese es el archivo que usted va a encontrar acá usted lo que va a tener que hacer es bajar primeramente el archivo este que está acá que es el más grande que es el 4.3 GB y hace aquí Download cuando le haga aquí Download el proceso comienza a bajar eso va a tardar posiblemente unas 6 a 8 horas dependiendo de la velocidad de su enlace de internet si es muy rápido puede tardar una hora o menos incluso pero es probable que tarde unas 8 horas, 4 horas 3 horas, 2 horas entonces recuerde que no es yo lo dejaría pues en la madrugada antes de dormir lo dejaría bajando una vez que termine de bajar ese archivo entonces usted baja el otro archivo que se llama FreevisoBurner.exe que es bien pequeñito de 1.6 MB le hace este Download lo vamos a hacer aquí cuando usted le hace Download comienza a bajar acá recuerde que siempre va a comenzar ahí a mostrarse en la parte inferior yo estoy usando al menos en este momento estoy usando Google Chrome o sea el navegador Google de Google Chrome ok ya está ahí lo corremos el Free este si lo corremos este le hacemos clic el otro no pero este si le hacemos clic acá doble clic vean aquí ya me pide que si lo quiere instalar le digo que sí aquí me hace otra pregunta si quiero permitir que esta aplicación se ejecute le digo que sí y me da la bienvenida a la instalación del quemador le digo que Next que siga es el director donde va a ser instalado que siga Next el nombre que siga Next y por último pues que si el permiso final de instalarlo le digo que sí Instal y listo y acá prácticamente está listo está para ejecutarlo le digo Finalizar y vean ustedes que está marcado aquí que lo ejecute en cuanto finalice Finalizar y ahí está ahí está ya lo está ejecutando ustedes lo pueden ver ahí es la pantalla que aparece ok ahora vean ustedes que aquí hay que seleccionar el archivo el archivo largo que bajamos seleccionar la imagen ISO tengo problemas aquí a veces ahí está seleccionar la imagen ISO entonces vamos a ir aquí a esta parte de este botoncito y ahí vamos a seleccionar la imagen ISO aquí está la imagen ISO que es la que yo bajé le doy abrir ahí está lista la imagen ISO ahora le doy Next me dice que no hay disco no hay disco porque no he puesto un DVD ahí no he puesto ningún DVD verifiquemos verifiquemos ahí está no hay ningún DVD pero aquí tengo uno en blanco totalmente blanco puede coser cualquiera ¿no? cualquiera DVD que ya esté blanco lo cierra déle unos déle unos 10 segundos para que para que el sistema procese ahí el disco ok le va a aceptar el mensaje que no había encontrado el disco aceptar le vuelve a dar Next otra vez y ahí está ahora sí le dice que lo va a quemar todos los parámetros el resto de opciones las deja igual y le pone aquí burn quemar aquí hace clic acá quemar ahora sí y comienza a quemar esperemos que avance la barra algún porcentaje para verificar que sí ese DVD está correcto ese acetato está bien está en progreso nos dice ahí la quema está en progreso pero mientras no avance ahí el porcentaje pues tenemos que estar seguros ¿no? está inicializando todavía ahí va 1% entonces vean ustedes que está funcionando ahí está quemando este cuando termine esto termina al 100% va por el 2% ahorita termina al 100% una vez que termina al 100% se abre se abre la unidad de DVD y usted saca el DVD y lo mete en el DVD player y listo ya quedó ya tiene usted pues todos los pasos de preliberación grabado en DVD yo lo bendiga hermanos bendiciones bien hermanos eso es todo el enlace el link es donde están los dos donde está todo se lo voy a proponer a su ustedes ahí en la descripción abajito o como seguridad va a esa la página nuestra página cristo libera punto org y ahí donde dice solicitando ayuda ahí está debajo están los enlaces ese enlace que es la clave así usted con este video que estaba usted viendo ahora que es la guía de toda la forma con aquello la hace ok yo lo bendiga a todos ustedes en cristo de Jesús recuerde que en cristo de Jesús que Jesús vino liberado cautivos ok y para eso este ministerio bendiciones úselo ah y cada vez que usted lo usen y vean resultados liberaciones sanidades si no puede nos envía un testimonio ok nos avisa bendiciones bueno hermanos como usted acaba de ver todo esto lo que se viene Jesús está haciendo ahora a través del ministerio y es lo que se va a venir en estos días vamos a una campaña grande agresiva para que la gente vea todo lo que Jesús está haciendo y la gente conozca la verdad porque la verdad que no hace libre el conciente es clave hermano entonces esa información es clave desde ya ustedes van a escuchar mucho mucho pensamos estamos haciendo la vuelta para unificar lo que también les informa a ustedes a muchos la mujer de sorpresa de lo que voy a decirle pero estamos tratando de unificar las tratando estoy investigando cómo unificar las páginas de facebook porque tenemos facebook en varios varios países podamos porque alguna de una sola página que lo que vamos a ubicar o enfocarnos vamos a llegar recuerda a la meta llegar a un millón de de seguidores personas que van a ser entrenadas en liberación ok entonces vamos a unificar la página de la página va a ser escrito libera internacionales que la que vamos a dar más duro así que la otra página dentro de un poquito ya van a aparecer lógicamente la persona que aparecen como seguidores en esa página van a pasar todas estas páginas escrito libera internacional para esta página va a ser mi persona con el hermano el hermano roberto incluso en el salio con lo que está hablando aquí yo esto es lo que va a ser sorpresa lo va a dejar manejar porque el baile ha hecho un trabajo tremendo entonces que siga manejándola él el que sabe todas las cosas que siga manejándola él y si dio por el futuro colocó otra persona venga como editora la podemos hacer ok pero eso es lo que vamos a hacer vamos a arrancar a hacer vamos a meterle vamos a necesitar mucho para el apoyo de ustedes también económico porque de eso para eso requerer meterle porque lo que no saben facebook también se maneja con hay que hay que hay que comprar pagar hay que pagar ahí entonces eso es un parte que vamos a tocar después con más con más calma con el grupo acá nosotros acá porque necesitamos apoyar la obra necesitamos llegar a un millón de personas necesitamos que la gente haga liberación liberación que hermano así que eso es lo que sin noticias va a ser muy pronto ahora ustedes van a ver van a ver ahora vamos a desarrollar el tema del miedo porque hay mucha de como miedo y yo hice un estudio ese estudio lo hice incluso lo tengo en video lo tengo ahí lo hice hace años cuando empecé en este ministerio sobre el miedo muy interesante muy bueno así que no no quise hacer algo nuevo porque porque todo está explicado ahí porque hermano te van a ver ese video cortico apenas unos 10 minutos aplicamos aplicamos sobre el miedo como para como el miedo paraliza y como usted libre de ese miedo y lógicamente vamos a colocar un testimonio tremendo sé que van a ver hermano muchas cosas aquí para honrar y gloria de misión jesucristo buenas a todos mi nombre es robert muñoz del ministerio de liberación cristo libera de la credencial washington le traigo a usted un mensaje una enseñanza que a todos nos interesa perdón un segundo vamos a hacer aquí algo aquí estamos el técnico lado técnico porque este mensaje es tan importante hermano esto que estamos con todos no escuchen que os he traído en nada es increíble que en este mundo de tanto avance tecnológico muchas de las cosas o vidas son manejadas por los miedos pido a que mi esposo me deje entonces permito que me pegue que tenga otras mujeres y vivo con miedos ya yo no soy yo sino que el miedo es el que me controla a mi el que me maneja es un gran problema que hay bien hay dos clases de miedos uno es el que Dios nos dio como una emoción en nuestras vidas para alertarnos al peligro para que respondamos ya sea huyendo o enfrentándolo y el otro el otro que Dios no nos lo dio es temor es un ente espiritual maligno demoniaco es un demonio que nos quiere destruir no es una emoción no 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 es una emoción pero produce una emoción un sentimiento y puede este producirnos daños físicos programar incluso nuestro pensamiento nuestra mente que nos esclaviza y que nos quiere dominar Dios nos ama y donde hay amor no hay temor dice la palabra de Dios y es cierto Dios nos Dios no nos ha dado espíritu de temor sino de poder y dominio propio la lentilla y si Dios no nos ha dado ese espíritu alguien lo tuvo que dar y este es el maligno Satanás por lo tanto es por lo tanto ese demonio ese espíritu maligno hay que echarlo de nuestra vida este demonio este demonio de miedo es muy común encontrarlo y si usted ve muchos de mis videos de liberación que usted juega a la página de internet ahí lo va a ver incluso al final de este video ahí va a haber un testimonio de un demonio de temor este demonio de miedo es un principado el cual produce muchas enfermedades ataca mira ataca mucho lo que es el sistema inmunológico nuestras defensas se bajan además pueden y por lo tanto pueden causar también alergias a ne ansiedad el asma cansancio impotencia fridez ataque del corazón incontinencia insomnio migrañas comer en exceso fobias virus pretenecioso de tóxicos y así y así cantidades de enfermedades produce este demonio de temor bien ahora ¿cómo vino este demonio a su vida o a mi vida? pudo haber venido por los profecados de nuestros antepasados o de nosotros mismos a veces nosotros mismos abrimos las puertas al ver películas de terror noticias en la televisión pura sangre pura matar incluso el boxeo pura cosa de pelea algún trauma que usted haya tenido en su vida accidentes divorcios no sé y así cantidad de puertas que uno puede haber pasado uno puede haber abierto para que cause ese espíritu bien pero ¿cómo se puede detectar si hay un demonio si hay un espíritu demoniaco o no de temor ok si usted siente que alguna de las siguientes síntomas que usted lo va a mencionar y estos síntomas son permanentes está usted bajo ataque de ese poder demoniaco si usted sufre de timidez desconfianza envidia celos miedo a la autoridad miedo al esposo o a la esposa a los hijos al futuro miedo de manejar de ser abandonado a los animales a las arañas al ratón miedo de estar solo a la soledad de tener responsabilidades a la muerte a la oscuridad a los accidentes a los asaltos a ser a someterse a una liberación a una liberación como aquí lo hacemos de no ser aceptado de ser rechazado miedo de de fallar de ganar peso de perder peso miedo a la sexualidad miedo miedo al hombre miedo de perder el trabajo a los terremotos temor de casarme de divorciarme a pesar de que mi esposo mi esposo me humilla me para pegando para borracho borracha tantas cosas eso en fin usted tiene miedo a todo ahí hay un problema lo más seguro que es el demonio y ahora cómo ser libre porque aquí la idea es decirles el caso el problema y cómo la solución es sencillo para usted ser libre el primer paso que usted debe hacer es conocer a nuestro señor jesucristo haberlo hecho su señor y salvador es decir usted debe ser un cristiano para que el maligno pueda salir de su vida ese es el primer paso y nadie se lo puede volar porque no hay forma solo a través de jesucristo es que la persona puede ser libre bien el segundo paso que la persona debe hacer es identificarlo hay que identificar ese demonio hay que identificar incluso la puerta con que la puerta que nosotros le dimos acceso a que se molentara y pedirle perdón a dios arrepentirse y pedirle perdón a dios de ese de ese miedo porque ese miedo no puede permitir ese miedo en usted luego que usted le pedir perdón a dios y dios usted ya lo enseguida automáticamente nuestro dios usted lo perdona en el nombre de jesús por supuesto ahora usted lo que debe hacer es que echarlo tiene que expulsarlo dios dios no dios de espíritu es que echarlo en el nombre de jesucristo y se va luego luego que se va que se vaya usted debe hacer que debe hacer que es por así lavar su pensamiento memorizar versículos bíblicos porque lo más seguro que ese demonio a usted le ha dejado programada su mente al temor ya no está ahí ya se fue pero dejó su mente programada entonces es importante usted memorizar versículos bíblicos estudiar la palabra de dios por ejemplo el salmo 91 memorícese el salmo 91 memorícelo ese es clave el salmo 91 es clave contra los temores memoríce también ese es el otro el salmo 118 6 donde dice Jehová está conmigo no te veré lo que puede hacer el hombre en Proverbios 3 25 al 26 nos dice el señor no tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniera porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso en Jeremías 1 8 dice no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová así que no tengan nada de miedo y así hay cantidad de versículos una palabra de Dios y aquí abajo de este video va a encontrar otras citas bíblicas que usted puede ir a su casa buscarlas y memorizarlas memorice 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 en Lucas 12 el señor dice en 4 o 5 dice más os digo amigos míos dice en un Jesús no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer en Corintios ese es clave dice todo pensamiento nuevo cautivo a la obediencia a Jesucristo porque hasta acá recuerden que el enemigo ataca mucho lo que es la mente el primer objetivo es conseguir entrar aquí en Santiago dice someteos pues a Dios resistir al diablo y huirá de vosotros entonces el primer paso cuál es someterse a Dios y un último consejo que le digo a ustedes no anden con personas miedosas el miedo contagia el simple del muñeco se divide así que Dios te lo bendiga ahí encontrará toda mi información aquí en la parte abajo al finalizar este video allá aparte usted encontrará en mi página de internet que es cristolibera.org con mucho gusto si usted necesita liberación con más ayuda en esta área con mucho gusto los adquisitamos para ayudarlos bendiciones que Dios te lo bendiga en el nombre de Jesucristo que Dios te lo bendiga miedos no tiene derecho sobre este joven ok cuántos demonios tiene que adoptar los miedos cuántos demonios cuántos 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 demonios tienen que adoptar en tu reino en tu reino cuántos demonios, tiene a cargo. Olvide esa pregunta. Tiene menos miedo. No tiene derecho legal sobre este joven. Por lo tanto, ahora mismo, en el nombre de mi Señor, Jesucristo, te ordeno que des el cuerpo de este hombre, te vayas de ahí, y nunca más regreses a la vida a este hombre. Te vas para adentro del abismo inmediatamente, en el nombre de Jesús. Con todos tus demonios te vas a ir. Fuera de ahí, en el nombre de Jesucristo. Miedo. Fuera de ahí. El miedo. Fuera. Fuera de ahí, en el nombre de mi Señor, Jesús de Nazaret. Fuera, no te quedas ahí nada. De más, inmediatamente enseguida de este hombre. Fuera. Fuera. Te ordeno en el nombre de Jesús. Tremendo. El miedo es un cuento ya. Es un cuento. Esta libración, esto fue, digo, esto fue hace muchos años. ¿Otra? Estaba mencionando yo en este ministerio. Ya las cosas han cambiado. Ustedes lo que están viendo. Yo me he visto mi conferencia, los liberaciones. Ve que ahí ya hay mucha diferencia. Hay un... Hemos avanzado en muchas cosas. Se nos ha revelado muchas cosas. Conocimiento es clave. Ve, pero el miedo es un problema. Vieron lo que es el consecuente. Ya saben los tipos de miedo que hay. Es decir, es un demonio. Dios no nos ha dado esa cosa. Hay que echarlo en el nombre de Jesús. Ahora te van a ver otro testimonio. Escuchen este testimonio. Tremendo. Tremendo. Este hombre, ¿cómo estaba? Va a escuchar esto, por favor. Gloria a Jesús. Dando otro conocimiento para compartirlo. No para nosotros mismos, sino compartirlo. Eso es clave, hermano. Hoy nos encontramos a enero 5 del 2016. Vamos a practicar liberación a este hombre. Hermano, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué quieres liberación? No, porque tengo un año que tengo ataques de pánico. No puedo salir a la calle. Siento como que me va a pasar algo. Como que el corazón se me va a acelerar. Como que me va a dar taquicardia. Te ataque al corazón. Y como, no sé, no puedo estar al lado de muchas personas. Porque me da mucho temor, mucho pánico. ¿Cuál crees tú que la causa es? La causa, yo creo, de que cometí muchos errores en el pasado. Siendo cristiano, yo le fallé muchas veces a Dios. Sí. Ya. ¿Te ha afectado tu vida por este problema? Mucho, porque no he podido ni ir a trabajar. Este, tuve que salirme de Los Ángeles. Tuve que venir aquí donde mi madre para buscar ayuda. Y he estado aquí, la verdad, como que no siento, no siento mejoría, ¿no? No siento que me mejoro. Y sí, no he podido trabajar. Y pues, como uno como hombre necesita trabajar y todo. Lo más quiero estar encerrado en mi casa, sin hacer nada. Por supuesto que eres cristiano, ¿por qué eres cristiano, ¿correcto? Sí, sí. Correcto. Te has pido perdón a Dios de tu pecado, todo, ¿no? Sí, amén. ¿Para qué tú quieres ser libre? Yo quiero ser libre para servirle a Dios más y para decirle a las personas que con Dios no se juegan. Que tarde o temprano viene la ira, porque uno le abre puertas al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo hace con uno como él quiere. Yo creo que también que sufre de ansiedad, ataque de pánico, ufobia social. Tomas medicina, tomas retraline, 25 miligramos por tres meses. Y fácil, 10 miligramos por tres meses. Sí, también. Y fui a psicólogo también por seis meses. Y nada, nada, nada me mamó. Nada me hacía mejorar la medicina, me hacía como drogadicto. Cuando yo no me tomaba la medicina, sentía como que me iba a agarrar el pánico. Y cuando me la tomaba, andaba un poco tranquilo, pero me ponía perezoso, como que no quería ser nada. Como que hermano, bien. Vamos a sobrar para que se hable de esa cosa, hermano. Amén. Para que descanse tu parte de hoy, descanse tu de ese problema. Amén. Tienes fe que el Señor te va a declarar y ver ahora. Amén. Ya te he visto los videos de liberación mío, ¿no? Sí, sí, he visto varios. Lo que pasa es que como el celular no tiene muchos gigabytes, me va la señal y ya no me agarraba bien los videos. Se me paraba demasiado, ya no podía mirarlos. Pero sí vi varios videos. ¿Ya, ya? ¿Tienen los libros ya? ¿Tienen los libros? No, todavía no los he comprado, pero sí los voy a comprar. Son un ensalvo para todos ustedes, para ti, para todos ustedes, ¿ok? Ok. Ya. Nombre de Jesús, gritaba el demonio que respondió que ya que no sabía. Demonio. Dice que tú no sabes lo que está en este hombre. Dice que tú no sabes lo que está en este hombre. Eso es lo que dices tú, demonio. Nombre de Jesús, responde. No sabes por qué tú estás en este hombre. ¿Tú eres un demonio alto rango ahí, demonio? ¿Eres un demonio alto rango? ¿Es un demonio más poderoso que está ahí? Nombre de Jesús, responde el sí o no. Nombre de Jesús, responde el sí o no. Puede dar información también en la mente, él no lo va a decir a mí automáticamente. O puede mover la cabeza a este hombre, la cabeza hacia abajo, hacia arriba. Ven acá, hermano. ¿Tú has visto video, video, video de liberación? ¿Tú has visto video de liberación mío? Sí, sí, hermano. ¿Y por qué abre los ojos? Yo estoy hablando es al demonio. No a ti. Abre, abre los ojos, abre los ojos. No te dejes confundir, ¿ok? Yo te quiero ayudar. Pero sigue las cosas que digo, tío, que hagas. Ok. El que va, yo le hablo es al demonio. Cuando te hablo a ti, le hablo a ti, a Juan, le hablo a Juan. Cuando hablo el demonio, es el demonio que me va a hablar, me va a responder. El tipo de información tiene la mente, ellos caen en ti. Te voy a hacer preguntas al demonio. Ok. Ok, relájate. Toma aire, toma aire, bota aire, respira, bota aire, respira de cinco veces. El otro, relájate, por favor. Relájate. El nombre de Jesús, le hablo, leo nuevo al demonio que está en este hombre ahí, al de más alto, al de más alto que está ahí, al que está incluso confundiendo a este hombre que te agraba los ojos, es cosa que no debe hacer. Te hablo a ti, demonio, es a ti, demonio. Y el nombre de Jesús es el que va a responder. ¿Está claro eso, demonio? ¿Está claro eso, demonio? Sí. ¿De cuánto, de cuánto tú haces este hombre, de cuánto? Desde mucho tiempo. ¿Tiempo cuánto? ¿De qué nació o qué? Desde pequeño. Desde pequeño. ¿Él pescó o qué? Sí. ¿Él pescó pequeño, pescó? Cuando estaba joven. ¿Qué hizo? Mujeres. ¿Él lo fundió al señor? Mucho. Lo fundió al santo Israel. ¿Es la puerta tuya detrás de este hombre? Sí. ¿Y de qué tú eres culpable? ¿De qué tú eres culpable en este hombre? ¿Tú, tú, tú, qué le estás haciendo? Lo estoy atormentando. ¿Cómo lo estás haciendo? Queriendo matarlo. Ok, yo sé que estás haciendo, tiene madrugada, matada y destruir, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué? Metiéndole miedo. Metiéndole miedo. De hecho, de hecho, de hecho, este hombre merecía un castigo porque este hombre ofendió al señor, al santo Israel. ¿Qué? ¿Esa fue la puerta que tú, esa fue la puerta que tú me abrió? Tú entras ahí este hombre. Sí. ¿Cuántos hemos tenido en tu reino? ¿Cuántos hemos tenido en tu reino ahí? Ah. ¿Cuántos hemos tenido en tu reino? Somos muchos. ¿Tú eres el jefe ahí? No. ¿El jefe tú cómo se llama? El que esté ahí. ¿Cómo se llama tu jefe? Más alto rango. ¿Cómo se llama? No, pero de Jesús, dilo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con muchos. No, el de más alto rango que está, el más alto rango que está, el tuyo. El de muerte. ¿El de muerte más alto rango que está ahí? ¿Es tu jefe? Sí. Ok. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Miedo. Ok, miedo. Ok, miedo. Tú sabes, hay miedo que su pecado, este hombre, este hombre se arrepintió, pero el señor por pecado, que su pecado fue un pitado ahí, tú sabes eso. Sí. Tú lo sabes muy bien. Tú sabes que este hombre, tú no puedes estar en este hombre ya más. ¿Lo sabes? Sí. Ok, impacta tú tus cosas, que de ahí, ok. El nombre de Jesús. ¿Está claro eso? No quiero. Yo sé que no quieres, pero eso no depende de ti, depende de lo que diga la palabra de Dios. Jesucristo se puso en lugar de este hombre. Estos golpes lo recibió Jesús. A Jesucristo lo golpearon, lo humillaron a Jesucristo. Lo crucificaron, su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Pagó solamente la deuda a Jesucristo. ¿Pagó o no pagó? Sí. Ya sabes, tú tienes que hacer ahora. No quiero. Eso no depende de ti siquiera lo quieres. Ya sabes lo que tienes que hacer tú ahora. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesús pagó la libertad, la libertad que no le pagó, no la pagó la libertad. Sí. ¿Y para ti qué significa? Que me tengo que ir. Así es. Para todo tu reino, en el nombre de Jesucristo. No quiero. Yo creo que no quieres, pero no se puede hacer nada. Es la palabra de Dios para obedecerla. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Nunca más regresa a este hombre en el nombre de Jesús. Sin hacer ningún daño. Sin hacer ningún daño en el nombre de Jesús. Para siempre. Te arranco de ahí, en el nombre de Jesús. Para que Dios leo, pero para siempre en el nombre de Jesús. Y me calibre ahora. Buena vez. Para siempre. En el nombre de Jesús. Para siempre. Hazte tu reino. De la esposa, de los hijos del mundo ahí. En el nombre de Jesús. Toma el libre ahora. Por nombre de Jesús. La obra de Jesús es una обычно de una obra completa. La sangre es suficiente. Para siempre, para siempre, calibre ahora, llevá todo tu trono ahí, no lo dejo, llevá todo tu trono ahí, nombre de fe, seguro, pronuncié la verdad, la verdad estará libre, pronuncié la verdad, la verdad estará libre, pronuncié la verdad, la verdad estará libre, en tu nombre de Jesús, en tu nombre de tu mensaje, abracá feliz, gloria a mi Señor, que la gente sepa Señor que pu tapas, sepa que el mundo sepa Señor que el mundo sepa, la libertad de ti es la obra de la obra Jesús gracias 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 me quedo totalmente libre en tu nombre totalmente libre en tu nombre Jesús de su corazón su pecho sus partes íntimas sus ojos totalmente se posan arraigados con tu nombre rápido 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 no, pero rápido hay travesa de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte recono tu reino muerte un espectáculo de este hombre en los caminos de su orden después de tanto de la muerte en el nombre de Jesús y que marcha para siempre de comer calibra ahora resulto pagó la presa de sangre la libertad de este hombre todo el castigo Jesús recibió el insulto derramó toda su sangre la sangre esa santa la sangre pagada Jesús la pagó se puso de la muerte de la muerte a jesucristo el castigo lo recibió la muerte quitado borrado total pecado pecado este hombre no existen más también toda la brujería que también hizo los pactos que hicieron todos los pactos que hicieron el hombre esos pactos que también hizo la abuela antes pasado ese pacto también anulado no sí anulado no claro de modo tú sabes que el pacto de sangre de Jesús es suficiente Jesús hizo un pacto de sangre supera ese pacto que hicieron contra este hombre esa dedicación fue que anulada ya de modo el pacto el pacto de sangre de Jesús que lo hizo con su cuerpo y sangre anuló ese pacto que hicieron contra este hombre así que el nombre de Jesús es un pacto que arrancó ahí el nombre de Jesús te envió para el truadismo con todo el reino el nombre de Jesús para el calibre ahora para siempre el nombre de Jesucristo cuando la brujería estoy diciendo la brujería ese pacto que anulado también ya tú sabes que anulado tú sabes la verdad tú sabes la verdad ese pacto que anulado ya tú sabes el pacto de sangre de Jesús es suficiente me está libre ahora también la brujería también la brujería esto le han hecho esto me hicieron todos los conjuros el nombre de Jesús todos los anuló todos los anuló los amares que hicieron este hombre que hicieron el nombre de Jesús los canceló todo todos los anulados en el nombre de Jesús me hay que calibre ahora se acabó el demonio fuera ahí se acabó se acabó se acabó se acabó todo se me hay que librar eres libre se acabó el tormento se acabó todo hijo de Dios sirve a Jesucristo sirve a hablar con más con más fervor a Jesucristo al rey del rey de los señores se acabó liberar ahora el santo libera libera ahora se acabó tormento sacó todo sacó pesa y sacó mi sacó todo todo acabó tuvo espectáculo borrado todos pecados y tú te han borrado se acabó todo eres libre ya el nombre de ser libre analicen qué pasó ahora hay o qué eres libre este video hay mucha 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 enseñanza gracias que el mundo sepa que el mundo vea que tu vida el mundo interno ve tu video mi Dios lléveme aquí y me da mi señor resuera tú me estás alcalde siente para siempre saben todo esto para siempre el nombre de Jesús cansancio muerte pánico miedo fobia toda la enfermedad todo libre con el calibre ahora no por Jesús quien está tu hombre quien eres tú te está yendo te está haciendo demonio es la verdad que libera conocer la verdad la verdad se libera o liberará se acabó tormento se acabó pacto de monedas fue dedicado a antelación fue dedicado a los pactos se acabó se acabó el pacto de sangre de Jesús que vale en la vida de este hombre el único pacto que vale este hombre es el pacto de sangre de Jesús y Nazaret el único pacto de sangre de Jesús para en el hombre es libre ahora el hombre es libre eres libre analicen que pasa ahora en esa liberación si el hijo libertad libertarán lo que entrenamiento con el pacto roberto sacado años de tormento y los demás líderes del ministerio y también aquellos que van a estar en liberación porque estamos aceptando su leitude de que pertenece a este ministerio por el escuela de liberación analicen bien qué pasa ahora ahí gracias para el salamento que no alábalo 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 la gloria y gloria de her por toda la gloria y gloria y y por mi incredulidad señor escuchen ahí perdóname señor por falta de fe padre santo por no creer lo sobrenatural padre hay muchos verdaderamente sé que libertas padre verdaderamente ahora entiendo padre santo conocimiento clave gracias por perdonarme señor por hacerme libre dios gracias espíritu santo por todo madre llena mi vida llena mi vida de la cabeza a los pies con tu santa presencia rey van a ver qué pasaba ahorita ahí cúbreme padre santo con esa sangre derrapada dios ponga ángeles en cárgueles en mi vida dios perdóname señor yo sé que has perdonado padre me arrepiento por todo lo que hice durante todo este tiempo padre santo no he sido un buen cristiano mi mamá gracias mi gracia de tu libertad mi mamá te doy toda la gloria toda la honra señor mi alma te alaba madre estoy un cristiano creía más en la medicina que en ti pero ahora creo más en ti yo mamá ayúdame yo a tener comunicación contigo mamá adorá hasta merecita leer tu palabra padre estaré clementamente en comunión contigo yo mamá yo te bendigo te doy la gloria y la honra padre oh mi amado jesús mi amado rey mi amado espíritu santo gracias por por no haber sido tu padre yo nunca había sido liberado gracias tu eres quien libera jesús gracias te bendigo jesús aleluya lo que también en los cursos ya saben las cinco puertas principales donde entran demonios por ahí siempre entran si no lo saben no se lo va a decir ahora ok no se lo va a decir se lo va a decir ahora porque yo sé que hay gente que no ha hecho esos cursos bendito dios maldiciones en nacionales según pecados propios aleluya salto jesús libre y traumas amén pastor gracias pide el pastor que no había experimentado esto nunca en mi vida había experimentado esto una liberación así la verdad que todo el tiempo que he estado en el evangelio he visto verdad he escuchado que Dios libera y todo pero cuando uno pasa por eso no entiende verdaderamente las cosas de Dios porque cuando uno no pasa esto uno no entiende no es increíble verdad yo sentía mis manos mis pies como una electricidad fuerte fuerte pero muy fuerte como que se me hacían así como que no las iba a poder mover todos mis pies lo sentía así en la parte de mi pecho también lo sentía pero además lo sentía en mis manos unas como que me engarrotaban así como una electricidad fuerte 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 como que se me iba a paralizar todo mi cuerpo y en la cabeza también sentía una opresión y mientras usted me estaba liberando este sentía verdad como eso se me hacía más fuerte este la electricidad se me hacía mucho más fuerte como que sentía que no iba a poder que mi cuerpo me iba a resistir esa electricidad muy fuerte 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 demasiado fuerte y ya pues cerrando los ojos de verdad como que me olvidé de todo esto de aquí y ahorita que abro los ojos miro las cosas diferentes pastor el libro ahora voy a escucharlos hace unos días lo entrevisté y tengo el cambio diferente la diferencia enero algo así diciembre pero miren ahora meses después estamos septiembre de acuerdo gracias amén amén hermano Juan este es el hermano Juan Juan Ríos de California esto me tiene un testimonio tremendo de una liberación que estuvo aquí es el cambio una liberación tremenda en el sentido de que la forma en que el espíritu monarco se manifestó y más aún porque esto me tiene un problema tremendo tremendo antes de llegar la liberación cuente de hermano Juan ante la liberación durante la liberación y después de la liberación yo no podía salir a la calle no podía disfrutar mi vida no podía ni siquiera ir a comer a un restaurante a la comida no le tenía como el deseo de comer me la quería pasar encerrado en la casa porque sentía como un espíritu me seguía como que me quería matar sentía una presión aquí en mi pecho como que me iba a morir estuve en psicología seis meses el psicólogo no pudo hacer nada iba al hospital cada semana en mi agencia porque sentía que me iba a dar un ataque y los doctores nunca me encontraron nada siempre decían que era ansiedad entonces yo nunca pensé que la ansiedad era algo espiritual hasta que yo empecé empecé a este a buscar este ayuda por medio de pastores y nadie me podía ayudar y me puse ahí en el gogo verdad sobre lo que la guerra espiritual y encontré al hermano Roger Muñoz y dije bueno voy a contactar a este varón vamos a ver y cuando empezó la liberación la verdad que yo dudé mucho digo no tal vez esto es un cuento o algo pero cuando empezó la liberación yo pude sentir como el espíritu de amoníaco se empezó a manifestar en mi vida y empecé a sentir mis manos engarrotadas estas dos los pies y en mi techo sentía algo 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 peo algo satánico que yo sentía que me iba a morir en ese instante pero también pude sentir como los espíritus iban yendo dentro de mi verdad y cuando terminó la liberación verdaderamente fui libre y ya desde ahorita me he sentido mejor puedo ir a comer al restaurante puedo salir con mi esposa disfrutar con ella voy a trabajar tranquilo entonces siento una paz de parte de Dios y a todos los que me están escuchando por medio de YouTube por medio de este medio Skype lo que sea quiero también decirles que estas herramientas verdad son muy claves para que uno aprenda lo que es la guerra espiritual aquí también tenemos testimonios de personas que fueron liberadas y para los que quieren practicar lo que es la guerra espiritual aquí está para la liberación y son muy importantes herramientas se los recomiendo que lo compren en Amazon ahí verdad con el hermano Roger les va a ayudar mucho para que uno aprenda a guerrear este uno verdad y si hermano Roger me he sentido muy muy bien gracias a usted gracias al hermano Enrique también que está en El Salvador verdad a muchos hermanos que me han ayudado porque en realidad yo necesitaba mucho ayuda lo que era espiritualmente si bien vemos de que gracias a nuestro Señor Jesucristo que hizo todo en la Cruz del Calvario tú inicialmente contabas te escuchamos ahí desde que de que tú no pensabas no creías que eras creías algo demoníaco que era pensabas que era ansiedad y los médicos decían que era ansiedad o sea tú no encontrabas casi la solución a eso no sé ni por qué era ahora ¿tú te diste cuenta de que era demoníaco en qué momento porque tú tienes mucha duda te acuerdas en qué momento fue que tú diste cuenta que era cosa demoníaca en el momento de la liberación o ya antes sabía que era demoníaca este sabía que era demoníaca pero tenía ni duda pero cuando participó la liberación ahí en realidad me di cuenta que era algo demoníaco porque algo se aporado se aporado de mi cuerpo y sentía que yo no podía hacer nada verdad que algo que me contaba controlando dentro de mí entonces ahí fue donde en realidad creí que lo espiritual si existe y que un cristiano puede tener demoníos de hecho tiene ya no puede tener memoria porque tú eres una persona que sirve en la iglesia sirve tú ha sido en la iglesia como co-pastor en la iglesia estaré un líder ahí en la iglesia muchos años en el cristianismo si muchos años en el cristianismo pero lo que pasa verdad cuando uno le abre puertas al enemigo yo este estando en la iglesia yo tomaba a veces yo comaba droga y así me escondía pues lo que era del pastor de los hermanos pero nunca me escondí de Dios entonces cuando viene el que es el castigo de Dios pues uno le abre puertas al enemigo y los demonios entran y hacen sus cosas como verdad porque tienen toda la autoridad sobre vosotros porque nosotros hemos abierto esos cuernos a ellos si así es bien el hermano el hermano Juan la experiencia fue tremenda porque él cuando buscaba ayuda él vio en los ángeles vio en los ángeles de california y él desesperado fue a buscar ayuda pues se fue en un drama que viene en Nueva York el drama fue que me habló algo así o algo porque fue en Nueva York me habló de Nueva York y de hecho él fue libre y también la mamá tan fue libre porque la madre la vea es asunto y yo también tengo porque el demonio y de hecho la mamá tan fue libre fue el ser como trabaja el ser como trabaja logró por su vida ahora bien fuiste libre primero fuiste libre pero luego pasó algo pasó algo que buscaba de meter roger para decir que tú a ti me volvió tú has notado tres espíritus demoníacos recuerda y y eso eso la razón fue porque no porque a veces la gente conoce es que muchas cosas que vemos hoy como buenas son malas cosas y todo al revés incluso bíblico es la palabra de dios pasó algo en donde otra vez por víctor de cada otra con demonio otra vez pero gracias a dios que también fuiste libre idea para cada hermano así ya has aprendido no este día yo la verdad no sabía yo siempre lo practicaba lo que era el sexo oral verdad y sexo oral correcto sexo oral yo no quería decirlo porque tú me era por el sexo oral porque hay muchas que me escuchen este mí esta 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 entrevista muchos muchos cristianos tienen una teología mala en donde dicen que como la esposa o ya son uno solo el cuerpo de la esposa es del esposo y el esposo y pueden hacer lo que quieran todas las cosas permitidas teología sueca mala y por eso el problema de ella y eso del sexo oral totalmente el señor hizo los órganos cada uno con su función específica eso es lo que pasó pero gracias a Dios también fuiste libre ahí hermano tremendo si gracias a Dios también fui libre ahí también igual se manifestó como la primera vez no muy fuerte como la primera vez pero si también pude sentir como se manifestó el demonio ahí y wow en realidad que yo me quedé sorprendido con la boca abierta como Dios libera como solamente en instantes de minutos de verdad Dios te libera de tus opresiones cosa que la la tecnología verdad las pastillas que yo me tomaba el doctor cosa que el ser humano no pudo hacer pero el Dios todopoderoso lo hizo por mí gracias a Jesucristo verdad porque por medio de él nosotros somos libres dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad verdad y si conoceréis la verdad y la verdad te hará libre y la verdad nuestro señor Jesucristo y gracias a él porque he conocido la verdad eso fue cuántos días a mes fue eso fuiste libre eso fue en enero 5 por la primera vez enero 5 primera vez y la segunda vez la segunda vez fue por marzo marzo entonces estamos estamos a 1º de septiembre estamos hablando de transcurso de 9 meses 7 meses libre o sea tu vida cambió ahora si cambió tranquilamente llegó que está equipado con los libros que te decía comprar los libros comprar los libros este también es un mensaje que le digo a la gente yo ahí a hermanos le decía hermanos compra la herramienta de los libros el libro que es clave él se demoró a hacer porque como estaba un problema de que no puede trabajar la economía estaba por el suelo me trabajaba pues el hombre se demoró en comprar los libros lo que trabajaba de ese mejor un libro y cayó en ese problema otra vez del problema ese de la asesora con la esposa y fue libre bueno, fue libre pero en donde usted más o la gente adquiere los libros antes no hubiera pasado eso porque porque en un libro en un libro también se habla de eso se habla de esa zona tremendo el conocimiento ¿no? por eso mi pueblo se perdo falta de conocimiento la gente se demoniza por parte de conocimiento tremendo hermano lo que hace es que ahora si eres un hombre libre ¿no? a mí sí me he sentido mucho más mejor libre wow algo muy hermoso de verdad en nuestra vida en el hogar que la cara la cara la cara la cara eso es diferente hermano jajajaja yo caminaba con miedo y sentía como que no sé para qué yo vine a este mundo verdad porque no le encontraba no le encontraba sentido al mundo pero ahora ya gracias a Dios puedo alabarle glorificarle puedo caminar bien verdad y siento la paz de Dios en mi corazón que lo más que lo más hermoso pues que pueda tener un cristiano la paz de Dios la cosa que el mundo no te puede dar pero solamente Dios te puede dar amén bueno hermano hermano Juan muchas gracias por tu testimonio hermano sé que va a ser de gran edificación para mucha gente mucha gente que falta ser libre falta ser libre son muchos falta muchos falta ser libre muchos muchos quiero darle este consejo a todos los que padecen ansiedad ataques de pánico verdad depresión aquellas personas que sienten que no tienen ya este ninguna solución vida quiero decirles que Cristo tiene la solución para tu vida así que no tardes en venir a los pies de Cristo y a pedir ayuda si necesitas ayuda ahí está nuestro hermano Roger nuestro hermano Enrique verdad personas que están ahí en el ministerio Cristo libera y yo lo creo porque yo soy un testimonio vivo que Cristo libera y lo siga santo es el mismo de ayer de ahora y para siempre Dios les bendiga Dios los guarde y estamos en sintonía Dios les bendiga Amén hermano tú sufres ataques de pánico y depresión era y ataques de pánico depresión quiero que escuchen este corto testimonio muchas gracias hermano acerca de los libros Dios les bendiga y estamos ahí en contacto Amén Gloria a Jesús Cristo solamente quería decirle que me llamó una hermana a decirme algo que me hizo reaccionar y me hizo buscar el libro de libérate de las opresiones pastor desde esta mañana he estado leyendo ese libro y me ha hecho caer en cuenta muchas cosas este libro es poderoso pastor este libro enseña mucho que Dios lo bendiga pastor ya casi lo voy a terminar de leer solamente quería decirle eso que no en vano usted hizo estos libros pastor porque son de mucha ayuda son de mucha ayuda espiritual yo estoy aquí al pie de mi cama leyendo el libro desde esta mañana y ya casi lo voy a terminar que Dios bendiga su ministerio pastor gracias Dios lo bendiga porque son unos tremendos libros de ayuda espiritual grandísimos que Dios lo bendiga gracias amén que Dios bendiga su ministerio que Dios bendiga todo porque leí todo por lo que usted pasó lo que hizo el señor en su vida grande es el señor Dios me lo bendiga pastor amén amén grande es el señor hermano grande wow la misericordia del hermano wow señor nos ha revelado estas cosas porque está la palabra de Dios y de hecho es de que nos ha impulsado a darlo a conocer al mundo entero a su iglesia es un honor servir al señor ya es un honor que ha escogido a uno para eso y también un honor también que usted está escuchando esta información porque ustedes muchas muchas cosas ustedes usted el entendimiento se ha abierto más y pueden compartir eso más a la gente hermano gloria al señor hermano el diablo vino a robar a matar a destruir si usted está siendo robado destruido todo ha acabado pues sencillo dice que es la función ese propósito satanás los demonios satanás no coma de cuentos lo dice clarito lo dice claro eso dice yo vine a dar vida vida abundante entonces usted autoanálice cómo está usted de qué bando está cómo está no de qué bando usted qué está pasando si usted es hijo de dios cristiano y camina recto con el cosa del señor usted debe estar en vida abundante hermano vida abundante salud todo hermanos bien hay enfermedades que no son que no se cayó comió mal se alimentó mal no hace deporte se va a descuidar se va a enfermar pero la mayoría no sus problemas antinomíacos hermano entonces usted analiza ese hermano conocerá la verdad la verdad será libre mi pueblo es perdón falta de conocimiento es que era conocimiento no hay excusa hoy en día el señor el señor no nos ha hecho dar estos libros libros incluso la hermana esta ella solo está escuchando incluso ella lo comentó porque ella ella no me despertaba ella ella me saludaba esas cosas ahí pero como que no cogía es que a veces es un cuento hasta que una hermana fue que le comentó del libro la hermana y la conozco no sé ella me escribió este video me lo envió hace como dos o tres días y la hermana como que le comentó el libro dice ya no tanto yo huir lo que dice ella huirla usted de tal y la hermana hermana es todo un libro de bendición de parto de jesucristo hermano todos son guiados por el señor así que todo está en talón no hay excusa tenemos la escuela hoy una escuela en una escuela de liberación gratis está en internet está todo ahí usted puede aprender ahí están los módulos más de 13 módulos ahí gratis no tiene que ser previa no sé que el cuicio nada de la cosa usted es entre usted y el señor hágalo capacita sin liberación ayuda hacer libre usted y ayuda otra gente a ser liberada en el poder de jesucristo también tenemos ahí está masticado tenemos solitud de ayuda si usted quiere ayuda ahí también están los ocho pasos usted ahí usted se pone a ver su video y Jesús lo libera a usted y si necesita más ayuda tenemos más más de 15 países estamos más de 15 países tenemos grupos muchos grupos gente hombre de dios haciendo liberación usando el señor utiliza conferencia ellos también hacen conferencia tenemos todo para usted y también sacamos lo que era sacamos la forma para que usted pueda bajar esa información todos esos videos solicitando ayuda todos esos videos que están ahí bajar a su computadora y usted va a agilizar a otra gente llevarlo al pueblo no hay internet está todo o sea que esto es para el mundo entero para el mundo entero por eso estamos buscando todo que llegue hasta el alto rincón hasta la parte mandorín no hay computadora no hay internet porque usted que más ese CD ese DVD que ya está puesto en la página ya está puesto en la página nada que usted compra el CD en blanco y lo coloca y lo hace enseguida es un momentico lo hace y usted reparte entregue o al patrón incrédulo le entreguele o a la gente entreguele o sea todo está ahí y recuerden también en Facebook afílense en Facebook necesitamos ganar ganar más gente y hay más gente ponga ahí me gusta arriba donde dice me gusta no al video me gusta porque pone el video me gusta ahí ese no no cuenta necesitamos que le digan arriba en el canal dice de Cristo Libera Internacional ahí aparece ahí me gusta usted ponga ahí me gusta para que cada información que llegue en otros bloquemos ahí a usted le llegue enseguida y si reparten sus amistades necesitamos llegar a un millón de personas un millón de personas que hagan liberación tremendo hermano eso es lo que vamos a hacer Cristo va a ser atravesado nosotros eso ahora mismo hay cientos de personas haciendo liberación a través de este ministerio gente que conocemos hay otra gente que no conozco y yo sé que están haciendo liberación en la iglesia porque me han comentado otra gente y preguntamos más 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 aprovechemos el tiempo que estamos mientras estamos en la tierra aprovechemos el tiempo mientras estamos en la tierra ese me dice mi tema ahora yo le digo saluda mensalamente todo yo pero quiero hacer más más a través de mí mientras tú aquí en la tierra eso se quiere manifestar a través de nosotros y eso no quiere usar así que eso recuerden el miedo mucho usted para el miedo lo paraliza porque son demonios que están ahí como usted vieron toda esta conferencia de miedo pánico lo paraliza que ya sabe usted yo te aprendieron muchas cosas hoy y aquí ahora si usted quiere conocimiento y por tu no pone en práctica de nada sirvió usted lo que aprende para ponerlo en práctica o de no para que para que aprende si usted va a la universidad a la medicina y si estudias un cubano o diez años en la universidad de medicina o cualquier carrera y si se va a hacer otra cosa diferente de un por ejemplo de taxista que no es pecado pero pero tú ya me estudia medicina y estudió otra cosa y luego se pone además que del volante nada más ahí perdió su tiempo mejor no voy a estudiar medicina por decir algo no una carrera entonces la idea es esta usted aprendió mucha información hoy en día y qué hace con esa información qué está haciendo con esa información qué va a hacer usted cosa información se va a quedar tranquilo igual se va a parar ahora y va a hacer actividad normal y va a seguir todo igual no no usted debe poner atención porque nosotros todo lo que hagamos en la tierra todo lo que hagamos en la tierra le percute en el cielo recuerda que jesús dijo ok jesús lo dijo todo lo que hay en la tierra todo lo que hace en la tierra que hay hasta los cielos y todo lo que está está en la tierra que hay hasta los cielos hay una repercusión una conexión en el cielo todo está conectando si todo 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 se está escribiendo entonces no hay excusa no hay excusa antes de excusa porque esta información no existía pero hoy existe esta información tenemos la página de internet tenemos facebook tenemos youtube dios tú también tengo hay otra página de youtube de dios tuve dios tuve es una página de pura cristiano ahí también estamos como cristo libera internacional cristo libera ahí estamos o sea no hay tenemos whatsapp la gente me va por whatsapp enseguida me responde respondo tenemos todo para ustedes así que hermano no hay excusa bien debemos orar ahora voy a la parte que voy a hacer ahora hermanos orar por cada uno de ustedes voy a levantar la palabra y recuerden y recuerden en la página tengo oraciones de cinco horas cinco horas usted escucha oraciones ahí boom 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 hora y media usted liberado jesús libera no la oración jesús otra vez la oración libera entonces usted la escucha o sea que yo ahora oro un poco pero usted si quiere seguir más oraciones vaya a la página de internet cristo libera punto org y ahí está ahí están las oraciones bájela su computadora bájela y repartela o pongala en su casa zona su casa va a haber muchas cosas suceden en su casa hasta cuadros se salen se caen de monos saliendo saliendo esos cuadros eso ha pasado ¿por qué? porque lo he escuchado de gente de la conferencia esa de la hora y media de liberación incluso le aconsejo a ustedes por lo mínimo una hora diaria una vez a la semana escúchenlo para que se libere porque lo digo bueno el mundo está podrido hermano está podrido por todo lado hay pecado a veces no lo sabes ni qué pecado prácticamente tantas cosas que hay en el mundo hermano entonces ustedes mejor usted se limpia aunque todos los días lo hago todos los días rompo destruyo brujería todo eso yo lo destruyo todos los días en el nombre de Jesucristo y hecho de monos estamos en una guerra esto es una guerra una guerra esto no es para jugar una guerra está también a robar hasta destruir esa es una guerra y más al cristiano más antes que el líder en una iglesia más que el pastor a usted lo quiere destruir a Satanás tiene que prepararse para esos 10 minutos este ministerio para prepararnos preparar una liberación en el nombre de Jesús por supuesto y todo esto hermano así que usted cuando acabe aquí vea en Facebook dele me gusta repartan sus amistades a todo el mundo necesitamos que todo el mundo conozca esto es su responsabilidad hoy en día hermano y es de parte de Cristo es la responsabilidad de usted de cada uno de nosotros dar más para el Señor dice la palabra de Dios que el Padre dice Jesús que el Padre es glorificado más se alegra más cuando damos mucho fruto no fruto mucho fruto entonces Jesús le dijo a nosotros mira les he comandado a ustedes que den mucho fruto que den fruto que sean fructíferos 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 multiplicaciones claves eso que estamos haciendo en este ministerio eso que el ministerio está haciendo a través de este ministerio a mucha gente haciendo conferencias hermanos ahí en México haciendo conferencias más ahora hay conferencias hermano de Roberto en Manos Cristian mucha gente haciendo una conferencia entregando los videos todo ahí el hermano en el Santo Domingo entregando informaciones a los pastores es que no es que no hay excusas no hay que no que no una clase hay que hacer que hacer claro de pronto a la conferencia proyectamos un video de conferencia usted entrega la vida de conferencia que no que ahí traen las cartas hay una carta dirigida a los pastores hay una carta bonita usted lo imprime y lo entrega así hace el amigo de Costa Rica de Santo de República Dominicana mi hermano y así muchos están repartiendo entregando entregando en Colombia entregando por un beso y entrega información trabajando trabajando recuerden no trabaja para mí no trabajan para mí trabajan para Jesucristo para el Rey de Reyes trabajan para el Rey de Reyes wow es un honor trabaja para el Rey de Reyes el Rey de Reyes señores no es un honor a la iglesia ni un honor pero eso trabajen para él sigan trabajando para él reparta información entrega información de video conferencias todo entrega todo necesitamos que esto se extienda más hay mucha gente tratada muchas tratadas por miedo mucha gente por demonizadas mucha gente mucha gente y lo peor es la ironía es que es del pueblo de Dios del pueblo de Dios eso es lo que este hombre es un hombre de Dios que estaba ahí el pueblo de Dios por eso Dios monta este ministerio hermanazo así que hermano los animo a que se levanten ya quiten los pies a tropezos tengo que ir por ahí piedra a tropezos quitenla ok indrecen su camino porque lo son en Jesucristo y él a través y él a través del Santo Espíritu de Dios lo hace usándolo a usted usándolo a usted él no usa ángeles él no usa ángeles él no usa ángeles él no usa ángeles nos coloca a nosotros al cuerpo de Cristo para hacernos el Espíritu Santo que no quiere usar los ángeles están disponibles tenemos el reino de Dios aquí no estoy yo no están ustedes no están solo aquí hay muchos aquí está aquí está Jesucristo aquí está el hijo aquí está el padre aquí está aquí recuerde que es uno solo aquí están todos aquí están todos aquí aquí estamos ángeles tenemos un reino de los cielos para impactar el mundo entero para hacer luz a que este mundo tiene bla es la iglesia cuando la iglesia para eso es de su mundo como la iglesia para eso es entre los discípulos para eso es Jesucristo dijo la palabra para eso lo dejó para otro dejó impactar reino de los cielos aquí en la tierra para seguir el pan de su palabra para echar fuera de mono así lo pasó entonces tenemos una gran herramienta hace poquito días cinco días bueno ya hace días un hermano me llamaba me no por mí que no tengo empleo empleo como que trabajó por ahí y luego hoy me damos otra vez ay ahora me entiendo que pasa otra vez perdí el empleo tengo trabajo no tengo trabajo no tengo nada que hacer aquí en la casa nada que hacer yo le dije ay yo le dije le envié enseguida hermanos que trabaja aquí lo que hay trabajo le envié al trabajo para dios trabaja para jesucristo ahí están los videos ahí están las conferencias repartan ponga a trabajar hermano él esperaba otra cosa hermano así es el mismo jesús me dijo a mí no me dijo que no 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 lo escuche sentí mi mente que me dijo cuando le pregunté mentalmente yo decía porque yo estaba trabajando y un mentor me quedé sin empleo ustedes saben eso me quedé sin empleo y yo dije uy con que voy a pagar la renta y con que no voy a trabajar yo creo que voy a hacer yo mentalmente y me respondió bien en mi empresa lo que hay es vacantes palabras no son mías en mi empresa lo que hay es vacantes y dije oye sí señor en tu empresa lo que hay es vacantes señor yo trabajo para ti señor empecé a trabajar enseguida ese mismo día me fui incluso para la radio a las 4 de la tarde a hablar apoyar a mi pastor Jorge Gutiérrez en la radio o sea a trabajar a trabajar y luego me meto herramientas a trabajar trabajar es lo que hay trabajo hermano lo que hay de trabajo y ese es el único trabajo que repercute en los cielos hermano o sea que el beneficio en los cielos ok recuerda que Jesús vino a servir a servir nosotros también venimos a servir pero no servir al mundo sino servirle a él hermano o sea que hay mucha información hermano mucha así que hágalo los ánimos los ánimos a todos ustedes de corazón los ánimos a todos ustedes de corazón hermano para adelante para adelante y necesito usted liberación hermano busca ayuda tiene temor busca ayuda porque es temor no de dios porque dios te quiero usarlo y todo obstáculo escúcheme bien todo obstáculo que usted tenga analice bien todo obstáculo que usted tenga para hacer lo que dios mandó a hacerlo a usted con el padre reino de dios reino de dios todo obstáculo no de parte de dios ese es el enemigo tiene que usted sacudirse hermano recuerda jesucristo cuando Pedro le dijo cuando Pedro le dijo no señor que no vaya pero dice jesucristo satanás aparte de satanás uno tiene una mirada puesta sino en el cielo sino en el mundo o sea satanás pero tiene un demonio satanás estaba en Pedro entonces hermano eso es lo de dios entonces sacudase sacudase limpiase limpiase más las amistades quítela borre gente que usted incluso le baja por internet que no sé qué borre le parece la cantidad gente que yo bloqueado en internet en facebook y en whatsapp y en cosas hay que yo yo trató ese enfocado 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 hermano sin perder la visión donde pierdo la visión pierdo el año pero estoy todo avanzado porque se me ha dado para la visión sigo la visión y me quito limpio igual que me gusten limpio quítese 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 haga la voluntad del señor aquí tenemos la herramienta grande aquí en el ministerio muchas gracias muchas 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 así que ahora vamos a trabajar desde ya haga reparte de información esta información a toda la gente en facebook a todo mundo que les me gusta vayanse a mí lo vayan a inscribirse en youtube para que se afilie necesitamos llegar a muchos digamos a un millón y un millón de personas un millón de personas lo amo en cristo voy a orar por ustedes después de esta pequeña exhortación porque a veces necesita la exhortación hermano más bien uno de alegracia cuando le exhortan a uno hermano porque a veces uno va por un mal camino y uno no cae y la gente le diga a uno la verdad para uno dice epa o por acá entonces después de pequeña exhortación déjeme usted orar por usted hermano ok así que relájese por favor ahí si tiene que perdonar vaya perdone en este momento de perdonar arreglar su vida hágalo rey de reyes señores y señores bendito eres tú mi rey señor voy a orar por mi hermano señor para que sea tú glorificado a través de esto que pasa aquí señor gracias por tu palabra Jesús de Nazaret tú crees que estamos fructíferos señor por enemigos señor se entreponen o la iglesia dormida señor Jesús sé que estás aquí señor tu palabra voy a mandar tu palabra el Espíritu Santo Dios voy a mandar la palabra esta persona va a estar libre señor libre tus ángeles aquí también si tú sabes que hay que comentar la palabra si tú sabes tus ángeles actúan señor el con tu sangre Padre Santo tu sangre con la armadura de Dios como siempre apagó siempre en el nombre de ser ustedes los ojos por favor estamos en la presencia del señor el santo de heredas todo el espíritu demoniaco en el nombre de Jesús de esta persona enseguida recomando en el nombre de Jesucristo a todo el espíritu demoniaco que esté en el lugar de esta persona dentro de la persona o en ese cuarto donde está en el carro en el negocio desocupe el nombre de Jesús desocupe yo te escucharon la palabra de Dios aquí tu trupe que hacen estos hijos de Dios desocupe todos todos ustedes saben que esta persona era inculpable tienen que pagar porque dice la palabra la paga el pecado es muerte es sufrimiento si tiene que sufrir porque las personas son de Jesucristo ahora y Jesús la perdonó y yo pido de perdón al señor y a sus perdonados así que el trabajo usted se acabó en ello se acabó que estaban era por la causa del pecado sí pero se acabó ya fueron perdonados así que recuerdan su maleta de ayo que no me deja ningún demonio en ellos en sus hijos familiares esposa esposo en su trabajo en nada ni vecino nada no me deje ningún demonio relacionado a esta persona en el nombre de Jesús fuera demonio fuera demonio para siempre fuera incluye maldiciones internacionales yo sé que hay muchos demonios ahí de los antepasados confundieron en el santo de Israel demonios esa maldición también Jesús la quitó porque Jesús hizo maldición en la cruz del calvario porque aquí esto está maldito de aquel que es colgado en un madero Jesús fue al madero esa maldición fue quitada así que ustedes no se ven cariño desucupenlo es que el nombre de Jesús fue fuera fuera el nombre de Jesús fuera todo de ahí fuera todos no se que a ninguno solo hay ni uno solo se queda ahí nada y cancelo también el nombre de Jesús toda la brujería toda la brujería que te persona hayan hecho todos los conjuros rezos que hayan hecho ahí todas en el nombre de Jesús las cancelo sean brujería con muñeco con fotos prende a vestir con el nombre de ellos cualquier clase de utensil lo que sea todas en el nombre de Jesús las anulo todas las anulo en el nombre de Jesús todas las anulo también pactos esta persona han hecho pactos dedicados a santos demonios lo que sea los abortos hasta la bolsa hicieron un pacto demoniaco lo que sea todos esos pactos quedan anulados automáticamente porque no son hijos de Dios y Jesús hizo un pacto de sangre en la cruz del Calvario un sacrificio Jesús hizo un sacrificio sé que hicieron muchos pactos demoniaco un sacrificio animales gallina lo que sea gallo lo que sea un sacrificio hasta humano lo que sea pero no salieron sangre hicieron un pacto ahí y por eso están esta persona afectándola pero se acabó porque Jesús con su cuerpo con su carne y sangre hizo un sacrificio hizo un pacto de sangre de Jesús por el pacto de sangre de Jesús es de bendición y de liberación eterno y es poderoso el único pacto el único pacto que vale un hijo de Dios cristiano es el pacto de sangre de Jesús así que estos pactos demonios quedaron totalmente anulados se acabó el trabajo usted en esta persona así que se van de ahí en el nombre de Jesús todos fuera fuera todos de ahí todos no se quedan en un solo demonio ni de pacto ni de brujería ni maldiciones internacionales ni de pecados nada ni de traumas miedo fuera para siempre el nombre de Jesús miedo van contigo miedo cada demonio en el nombre de Jesús sale con sus reinos en el nombre de Jesús salen con sus reinos no se quedan en un solo reino demonio no se queda ni uno solo ni uno solo desocupelo desocupelo en el nombre de Jesús los arrancos de rey de su cabeza de su entendimiento demonio ubicado en pensamiento en la mente los arrancos en el nombre de su arranco bloqueo mental los arrancos en el nombre de Jesús demonio pensamiento de hecho fuera el nombre de Jesús todo demonio afectando a la verdad de gente de entendimiento los desatos va a irte y los arrancos fuera en el nombre de Jesucristo fuera de su mente fuera de su mente fuera de su cabeza fuera de su garganta de su boca de su espalda cansancio fuera de ahí en el nombre de Jesús dolor fuera de su corazón tristeza desánimo fuera de ahí de su estómago fuera de su parte íntima fuera de ahí fuera se acabó de su pierna rodilla dedo uña pies fuera de ahí codos desocupelo desocupelo de ellos totalmente de su esposa de todo el mundo en el nombre de Jesús no se queda ningún demonio afectado a estos hijos de los demonios yo sé que ustedes no se quieren ir yo sé que ustedes no se quieren en muchos años de esta persona aquí pero el tras pero eso no depende si quieren o no quieren depende lo que diga la palabra de Dios para ellos dice que esta persona han sido perdonadas han sido liberadas por Jesús y pago el estupado por ella preso de sangre y ustedes lo saben bien así que usted no puede que hacer si hay no se pueden quedar ahí sueltenlo suelten bien el nombre de Jesús todos los líderes del ministerio de liberación Cristo libera suelten todo el nombre de Jesús todos sacan todo de todo demonio suéltelo en el nombre de Jesús también cancelo todas las órdenes que Atanás ha enviado contra todo su hijo de Dios el nombre de Jesús Atanás te canta anulo todas las órdenes que ha enviado contra su hijo de Dios todas las anulas en el nombre de Jesús todo orden que el mismo principado gobernador brujo satánico lo que sea todas las que el nombre de Jesús las anuló todas las órdenes que haya enviado contra la iglesia las anuló en el nombre de Jesús todas las anuló en el nombre de Jesús todo el ataque de este momento en el nombre de Jesús quedan anulados quitados así que ustedes fueron enviados ahí recuerdan sus cosas su trono su reino y en el nombre de Jesús se van ahí todos fuera todos todos de ahí en el nombre de Jesús no se queda en un solo demonio no se queda ningún solo demonio ahí fuera todos fuera se van todos enfermedades se van toda ruina también la ruina económica ruina escasez de dificultad también te va en el nombre de Jesús fuera suelten estos hijos de Dios inmediatamente en el nombre de Jesús suelten a estos hijos de Dios suelten a estos hijos de Dios inmediatamente no se me queda en un solo demonio no se me queda ningún solo demonio ni nada en el nombre de Jesús fuera 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 miedo miedo pánico muerte muerte también te va del nombre de Jesús fuera muerte santa muerte también contigo también te va de ahí estas personas han renunciado a sus pecados tienen que irse de ahí no se queda en un solo demonio en el nombre de Jesús salen todos los espíritus demonios estos hijos no se me queda en un solo demonio ahí no tiene ningún derecho legal usted no tiene ningún derecho legal no tiene desocupenlo el nombre de Jesús desocupenlo 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 es que el nombre de Jesús desocupenlo se acabó el trajo usted en ellos se acabó se acabó hermano parecen parecen a los ojos y sacúbase diga soy libre hermano está libre en el nombre de Jesús está libre todos se acaban son libres sacúbase tiene tu dolor en la espalda lo que sea la enfermedad lo que hizo por usted mencione el nombre de ese que es un demonio que está ahí y échelo ahora hágalo garganta gripa fuera y el nombre de Jesús fuera gripa fuera todo sacúbase sacúbase fuera fuera mi mente fuera mi cabeza es que el nombre de Jesús fuera fuera mi cabeza sacúbase y hable hable de la autoridad de la autoridad en el nombre de Jesús y en la autoridad de parte de Jesús habla dígalo es más fuerte dígalo en autoridad en el nombre de Jesús fuera libre mi familia es libre cuarto es libre de curso demoníaca en el nombre de Jesús todo es que el nombre de Jesús todo fuera libre libre parece libre 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 sano sano en el nombre de Jesús hermano reciban ustedes la bendición ahora reciban todas las inmuebles del Espíritu Santo de Dios están libres ahora reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llena cada uno de ellos Señor llena lo más y más al rey y úsalo úsalo Señor gracias a Jesús gracias a Jesucristo gracias a Jesucristo libre en el nombre de Jesús recuerden necesitamos llegar a un millón de Facebook perdón a cambio aquí en este estado sé que muchos fueron liberados ahora para un licorio de Jesucristo muchos muchos escuchan esta alabanza hermano hermosa alabanza mi hermana pastora Emily tremenda alabanza el Señor hermano buena alabanza siempre y siempre sea el honor el poder sea el honor el poder sea la gloria sea el honor el poder cuando usted termina de lavar sus manos mi querido hermano encuentre un versículo no importa en qué lugar es tú y empieza a leer y meditar presenta tu bendición delante de Dios y dite quiero escucharte quiero ir mucho más en ti quiero tu presencia Señor quiero conocerte cada día más a mí entrar en tu presencia y adorar entre su presencia mi querida revelanos tu gloria deseamos ir mucho más en ti queremos tu presencia Jesús Aleluya Jesucristo Jesús Aleluya Aleluya está sentado en el trono Aleluya Aleluya para siempre y siempre sea la gloria sea el honor y el poder sea la gloria sea el honor y el poder al que está sentado en el trono sea la gloria y el honor y el poder sea la gloria